en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas, si tú quieres puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo, si quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo Jesús le mandó con severidad. No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Nuevamente vemos un milagro, en este caso es un leproso. Recordemos, y si asistes a la misa dominical, veremos que era una prescripción en el Antiguo Testamento, que una persona que se le diagnosticaba lepra, el sacerdote lo verificaba, tenía que aislarse o no aislarse, alejarse de la comunidad y no acercarse a la gente. Solamente si él creía que estaba recuperando la salud, tenía que ir con el sacerdote, el cual tenía que verificar, verificar la situación para ver si se reintegraba la comunidad y tenía que ofrecer algún sacrificio. Bien, imagínate la tristeza de tener que apartarte de la comunidad por esta enfermedad, que además era dolorosa, era la piel, la carne se va pudriendo, algunos iban perdiendo extremidades, pedazos de oreja, pedazos de nariz, pedazos de dedo, de piel, era algo muy doloroso. Encima del dolor, pues el tener que alejarse de la comunidad, el aislarse, era por una cuestión sanitaria, la salud. En aquel tiempo, pues la ciencia de la medicina no estaba tan desarrollada como ahorita con antibióticos y todo esto. Se batallaba más, por lo tanto, un contagio podía provocar una epidemia. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Se alejaban y sucede que se presenta ante Jesús un hombre que vivía esta desgracia, pero él se acerca y se postra ante él y le dice, si quieres puedes curarme. Recordemos una cosa, que la lepra era vista también como un castigo de Dios por algún pecado. Así pensaban. Algún pecado tendrás que Dios te castigó con su látigo, pero Jesús llega y plantea las cosas de otra manera. Para Jesús no debe haber distancia. Ciertamente en la reflexión meditamos en que la lepra o el pecado es como la lepra. ¿Qué hace la lepra? Va deformando la imagen, el rostro, la piel. Pero imagínate cómo se deforma un rostro que se va pudriendo la carne, la piel y la carne. Y es progresivo y la gente se va infectando más a un grado que puede llegar a ser mortal por tanta infección. Bueno, pensemos ahora en el pecado. ¿Qué hace el pecado sino deformar el rostro de Cristo que tenemos desde el día del bautismo? Porque por el bautismo fuimos configurados con Cristo. Cuando el Padre nos ve, nuestro Padre Dios, ve a Jesús mismo. Entonces el pecado no permite que se vea la imagen de Jesús en nosotros. Entonces es como la lepra, nos va deformando. Va deformando nuestra vida, nuestro ser. Pero recordemos, no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. La impureza más grande de pecado puede ser borrada por la pureza de Cristo. Él es la pureza. Por eso nunca sientas que tu pecado es demasiado grande como para no acercarte al Señor. Fíjate lo que hace este hombre. Se postra ante él. Así tenemos que llegar nosotros, postrarnos ante el Señor y decirle, Señor, si quieres puedes curarme, límpiame, límpiame de mi pecado y limpia mi cuerpo de mi enfermedad. ¿Y qué hace el Señor? El Señor no se aleja como se alejaba la gente de los de los leprosos. Jesús se acerca porque sabe que al imponernos la mano nos va a sanar. ¿Y qué sucede en la confesión? Tú dices tus pecados, algo tan vergonzoso como nuestros pecados, pero el sacerdote lo que hace al imponerte la mano es lo que hace Jesús. Te declara limpio. Quiero. Queda limpio. Y quedas limpio de tus pecados. No dudemos en acercarnos a la confesión y no dudemos en postrarnos ante el Señor, que Él nos va a limpiar. Nunca nos sintamos tan pecadores como para no merecer el perdón de Dios. Dios es nuestro Padre. Jesús se acerca a darnos el amor del Padre Dios en la reconciliación con Él. Nos limpia, nos purifica del pecado y Él también puede sanar nuestros cuerpos. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Feliz domingo.